Bueno Mice, en el video del día de hoy vamos a aprender cómo tocar la guitarra con los dientes, así es que prepárense mis queridos... ¿Qué es esto? No lo sé, pero gracias vida. Pues bueno mis queridos Mice, lo que me acaba de llegar aquí es nada más y nada menos que una increíble Enigig Guitar, estas increíbles guitarras para que ustedes puedan tocar en donde ustedes quieran. Para los que tengan un rato de seguirme en el canal sabrán que las guitarras Enigig son las guitarras oficiales del primer cortometraje que acabo de hacer titulado La Última Pizza. ¿Y dónde está el cortometraje Magafi? ¿Dónde está? El tráiler ya está listo, ya tiene absolutamente todo para que ustedes lo puedan ver y este primer cortometraje que hice es gracias a todos ustedes y a estas increíbles guitarras llamadas Enigig. Así es que acompáñenme a abrir este increíble paquete por parte de Enigig Guitar y vamos a ver qué tal suena así en crudo. Gracias Enigig Guitars. 20 minutos después. Pues bueno mis queridos Mice, vamos a hacer este unboxing de la Enigig Guitar. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado ahora esta increíble marca de guitarras portátiles. Mice, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado ahora esta increíble marca de guitarras. Mice, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado ahora esta increíble marca de guitarras. Mice, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado ahora esta increíble marca de guitarras. Se está desafinando un poco. Mice, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado ahora esta increíble marca de guitarras. ¡Gracias! Ahora pasemos a ver lo bueno y lo malo de esta increíble guitarra Lo bueno es que esta guitarra realmente sí te sirve para practicar y tocar Y también para viajar ya que realmente su tamaño es muy compacto y se puede meter en casi cualquier lado Incluso si estás estudiando una carrera o te la quieres llevar a cualquier otro lado Te la puedes llevar completamente porque es portátil E inclusive puedes estar en los breaks o descansos de clase practicando tu guitarra sin mayor problema El hecho de que esta guitarra tenga 24 trastes y sea compacta En realidad nos sirve para practicar cualquier tipo de piezas El acabado también está bastante bonito mis queridos maes Y además donde pones el cable es bastante sólido, no se sale Y pasemos a los puntos no tan buenos Si le añadieran el control de volumen por alguno de estos espacios en realidad sería un muy buen aditamento Ya que a veces sí es necesario bajarle todo el volumen Esto lo pueden lograr con un pedal de volumen también si ustedes son un poco más clavados con eso Pero sí estaría muy chido que tuviera por lo menos un botón de volumen Vamos a dejar de lado el hecho de que esta guitarra la acabo de sacar de su caja Y que tiene las cuerdas de fábrica por lo que se estuvo desafinando durante todo este video mucho mucho tiempo De hecho me costó bastante trabajo afinarla y que llegara a una afinación un poco estable Además de que afinando esta guitarra se me rompió la tercer cuerda Aquí está la cuerda que se me rompió cuando estaba afinando la guitarra Esto que quiere decir mis queridos maes que cuando ustedes compren una guitarra Sea la que sea venga de fábrica Es indispensable cambiarle las cuerdas Uno de los puntos creo que un poco incómodos de esta guitarra es el poderla tocar sentado Ya que de repente te quieres acomodar medio raro no puedes A veces no sientes el cuerpo completo de la guitarra Y esto puede a veces causar un poco de inconformidad al tocar Como se te saca un poco de onda porque estás acostumbrado a tener todo el cuerpo Y sin embargo esta guitarra pues no lo sientes Es raro pero si te puedes acostumbrar totalmente Cuando te estás sentando y tocas los afinadores Puedes correr el riesgo de desafinar esta guitarra si no estás bien Y por lo consiguiente hay que tocar esta guitarra de pie Y aún así toma un poquito de tiempo acostumbrarse Y también para que te puedas sentar con este tipo de guitarras Viene con un aditamento que se lo tienes que instalar Y eso estaría muy bien que ya viniera instalado de fábrica Que viniera como algún dispositivo que se doblara Para que tú pudieras sin ningún problema tocar la guitarra sentado Porque la mayoría de nosotros tocamos la guitarra sentado Al menos yo sí Pero como dije esta guitarra no deja de ser un gran aditamento Sobre todo para practicar y tener una guitarra de respaldo a la hora de tocar en vivo Es bastante bien Subirla al avión sin ningún problema como parte de tu equipaje Y también te sirve para defenderte de algunas personas que te quieran golpear Mi veredicto final mis queridos Mice es que una de estas guitarras sí vale la pena comprarla Sea el modelo eléctrico, electroacústico o hasta los bajos que tienen también de Any Geek Guitar Esto te permite practicar en cualquier lado, en cualquier momento Y además te permite practicar sobre una escala real de una guitarra En realidad sí es un buen complemento para que ustedes lo puedan tener Este modelo mis queridos Mice de Any Geek Guitar Junto con el anterior que ya tenía que es el de la guitarra eléctrica Se van a usar para la canción oficial de La Última Pizza Próximamente podrán escuchar aquí Ya muy pronto mis queridos Mice Me gustaría que ustedes me dejaran aquí en los comentarios Qué es lo que opinan de esta guitarra Ustedes se comprarían una Ustedes ya tienen una Qué les parece todo Qué les pareció el sonido Absolutamente quiero que me comenten Todas las opiniones que tengan de esta guitarra Los voy a estar leyendo Así es que por favor comenten Y bueno mis queridos Mice Esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos en el siguiente Que estén muy chido Chao